¡Claro que sí, señora de mi corazón precioso! Relájese, póngase totalmente en su sillón porque son jueves 5.01 de la tarde con 25 segundos exactamente. Y estás en el punto de reunión maravilloso para divertirte, entretenerte y pasarla una tardecita lluviosa porque está lloviendo. No salgan, si no tienen nada que salir, quédense en casa, quédense en el 6. Y con esta lluvia, fíjense que es un momento de reflexión, es un momento de sentir esa armonía. De encontrarte contigo mismo, con tu ser supremo y con tu sensei. De respirar profundo. Por eso el día de hoy trajimos una experta en yoga. Porque sentimos como que aquí, así, como que la energía está medio cargada. El staff no es el mismo. Ha cargado mucho desde que Abundis dejó la cerveza. Pero hoy, hoy tenemos este tiempo de relajación. Namasté. Namasté. ¿Qué pasó, niñarín? Es que nomás quería venirle a decirle que yo soy el que muevo el pandero. ¡Ah, me ha hecho polémica! ¡Este me ha gustado! Namasté. Namasté. Y yo quiero un café. No, 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 niñarín, no. Namasté es una palabra totalmente reflexiva para que tú entres en concentración. Eso. Eso. ¿Estás listo para el yoga, mi querido, niñarín? Sí. Despoja esas malas vibras, rencores, abusos. Despoja todo el... No tan fuerte, no tan fuerte. Se van a salir solas. Despoja, despoja, despoja. Ya, ok. Despoja todo el... Ahí está, ya tenedme ya. Con eso se me van a salir todas las energías. Toda la energía mala. ¿Cómo te sientes? Bueno, muy bien. ¿Cuál es la calificación de yoga o qué quiere decir? No, no, no. Yoga, yoga quiere decir que es un sistema en donde entra tu armonía interna en tu yo interno para que tú puedas... Para que sientas ese dolor. Ese dolor ya lo estoy sintiendo y todavía no ejerzo el yoga. No, es que tienes... No, ándale, pues. ¿Qué le puso a este muchacho? Namasté. ¿Cómo lo dijo? No, espérame. No, no es... Es namasté, no. Namasté. Es namasté. Nada más yo. Que nada más usted, señor. No, no, namasté, ¿qué? Respiren, respiren profundo, por favor, muchachos. Ahí está. Siente en ese momento tu cuerpo. Tienes que ordenar a tu cuerpo para que se componga, para que se sienta ese éxtasis. Siéntalo. Ándale. Eso. Ándale, mira nada más. Qué trompota que... Ya se perdió, señor. ¿Qué se cayó? Es que es sonámbula, Marina, no sabía. Namasté. 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 Yo pensé que está trompuda o quiere besos. Mayito, ya estamos listos. Para el yoga. Eso, eso. Eso, eso. Aún me encontré un sapito, aún me encontré un sapito para mí. Ahí te desconcentras, ninjadín. ¿Dónde está Liz? Acá estoy. ¿Me quieres? Dale, pues, ¿qué esperas? No sé por dónde entrar. Está también con el Namasté. Andá, sí. También le vamos a hacer como la película, señora. Así de... Ay, mis hijos. No, no, no. Esa es la Llorona. Viene de Llorona. ¿Dónde está tu top? Nombre, nombrica. ¡Ah! Ya, señor. Tengo mucha fibrosis todavía. ¡Taca los cuadros! Ya, al ratito ya. Se tengo en las paredes. ¿Dónde está la princesa Lea y la princesa Yamal? Pásenle, por favor. Ahí está Eddy. No sé si le sirva. Tía Mari. ¿Cuál soy? ¿Dónde es la princesa Yamal y la princesa Lea? ¿De princesa Lea? Pues, pues, es que traes estrellita de batita y toda la cosa. Es que por ti va a la alberca y ya viene lista. Barbastén. ¿Cómo que Barbastén? ¿Qué es lo que dice, verdad? Namasté. 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 Namás café. Señor, ya estamos listos para una clase más de relajación. ¿Dónde está la maestra? ¿Dónde está la maestra de yoga? La vi que se estaba preparando. Bueno, por lo pronto, les voy a suplicar que respiren profundo, contengan la respiración cuatro horas y media. ¡Mira, mira! Señora preciosa, la mamá que nos está viendo, dije a sus hijos un momentito, párese de la... No, no, señora, la de alada. Dejen de estar comiendo, por el amor de Dios. No, no puedo respirar. En un momento reflexivo, vean a las muchachas, vean a los muchachos que están totalmente entrando en una concentración completa, porque esto es de respiración. Tienen que respirar profundo, respiren profundo. Marina, baja la pierna. Es que levanté la piernita de la proteína. Para disimular el... ¿Qué comiste? Fresa, señor. Sí, no sé. Precisamente. Se siente, se siente. Lo bueno del día de hoy. Ok, respiren profundo, contengan el aire cuatro segundos y lo van sacando por la boca al tiempo de cuatro. Tres, dos, uno, ¡tu tiempo! No, ¡tu punto de reunión! ¡Ay, ya no se va! ¡Tiempo, zorro! ¡Tu tiempo ya llegó! ¡Namasté! Ya no mató, señor. ¡Namasté! ¡Venga de ahí! ¡Ja, ja, ja! Acábatelo, 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 acábatelo. ¡Sí, no sale! Todo lo va a comenzar con esta propia cafetería. ¿Quién te va a llevar a la fequita de la diversión? ¿En dónde la locura te contagia con emoción? ¡Venga, sale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya vamos a comenzar... ¿Dónde está loca en cafetería? Acábatelo, acábatelo, acábatelo Acábatelo, acábatelo Acábatelo, acábatelo Acábatelo, acábatelo Acábatelo, acábatelo Y nadie puede faltar Claro que sí, relajación Respiremos profundo Cierren sus ojos Sientan su plexo solar En ese momento comunicarse con el universo Plexo, plexo solar Es plexo solar, es sistema solar No, 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 niña Tu plexo solar es este Que este plexo solar se va a comunicar Y se va a conectar con el universo ¿A poco sí? Sí Es por medio de la respiración ¿Qué? Oh, qué Dijo agua, de veras Ok, Ingrid Señor ¿Usted tuvo plexo, verdad? Sí O sea, aquí, plexo Plexo así, plexo No, este es un plexo un año y medio, ¿no? Un plexo año y medio ¿No lo había entendido? Ay, señor, tan inocente Ay, señor, es muy inocente ¿Sabes qué? ¿A poco no se lo comen a chiquitir? Yo siempre creía en ti, ninja Y tú mereces estar aquí en frente En vez del señor La abogada Siempre te defendí La verdad, fue chuchareada Fue chuchareada Fíjate, estaba yo tan concentrado En el yoga Que me dejé ir Y me metieron La clave Es para que se le hagan, señor Precisamente ¿Cómo estamos respirando? Cierren sus ojos, por favor Sácate las manos de la bolsa El ruso Dios ¿Me estás jugando ping-pong? Está relajado ¿Qué pasa si me relajo de más Y me quedo dormida? No puedes ¿No? No puedes Es porque entonces Tu yo interno Automáticamente no está conectado Con el universo ¿Y cómo le vas a dormirme? Es que si te duermes Que ahí sí que no estás concentrada Que no pasa Tienes que aquí, aquí Aquí Entonces ahorita vamos a ver Eso para ver Bájalas manos Bájalas manos Aquí Ahí está Es que viene del taller, señor Tiene un taller mecánico ruso Dijo, ve tu taller mosca Una mosca Ok, fíjate nada más Algo muy espiritual también Que la gente mucho busca Todos los días Para ver qué va a hacer O si va a salir de su casa o no Son los horóscopos ¡Más que larga, Maguito! Ya quiero saber Qué dijo de nosotros ¿Quién? Lo que pasa es que Desencantada Le anda tirando pa' todo ¿En serio? Exactamente ¿Cómo se pone facetita? Ahora resulta Que es Moni Desencantada No, mucho mejor, Maguito No andes comparando Porque ella no tiene comparación Quiero verlo A ver qué nos depara el destino ¡Bárbaro! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! Te llegó Ojalá que esperemos Que siga viniendo Desencantada De esta manera lúcida Yo también estoy esperando Eso Oye, pero Pero te faltó Te faltó El signo del guardia ¿Sí? ¿Qué día le faltó? Los horóscopos Que me gustan Son los de Durango ¿Esta es la mascota De Fuerza Regia O el guardia? No, es el guardia Señor ¿Y todo? ¿Pero por qué Está todo? ¿Por qué está todo? ¿Y todo pipí? ¿Cuánto año? Está lloviendo Bien gancho afuera Y no traigo paraguas Parece que ando Que traigo paraguas Pero no traigo Fíjate nada más Si no traes Pero qué bueno Que Pisces Nos va bien En este 2020 Manejas las dos aguas Las dos corrientes ¿A usted le gustaban Las dos aguas? ¿Para bien los tenisitos? Ok ¿Cuál es tu punto de reunión? ¡Vamos con el yoga! Y nos vamos a la pausa Vienen nuestros amigos Desboyu A ponernos De forma con yoga Y vamos a relajarnos De lo lindo Ya estamos listos Está hablando la buena Ya vamos a hacer Más de tus mensajes En este momento Con el hashtag Bajaoterole6 Nos vamos a estar leyendo Todos los mensajes Buenos, malos Lo que sea Fotos comprometedoras Manden todo el chisme Manden las fotos En el refrigerador Manden las fotos Con los novios Con las novias Cantón Oye y tu ¿Y tu perro? En la cara La tía Mari anda reclamando O sea que la bandita Es Chafil O'Neil Entonces No es Chafil No es Origi No es Chafil O'Neil Con tu bandita Me puedo comprar Muchos outfits No, no, no Pero se ven muy bien Y se ven bien Bien arregladitas Pero no importa Puedes andar también Como sea Haciendo ejercicio en casa Y haciendo yoga Pero si invierten Yo veo que si invierten Para ir al gimnasio Hasta para ver No, yo le pagué Un doctor La verdad ¿Qué pasó? Yo le pagué Un doctor No, no, no Digo en ropa En ropa Yo también Bueno, yo pensé Que en otra cosa También dice Jesse Pues ahí de vez en cuando Nos compramos ropita Para ir al gimnasio ¿Verdad? Vamos a ver ¿Qué nos mandan de mensajitos? A ver, dice Uno por uno ¿Quién empieza? Liz Yo Acábatelo en el seis Un saludo desde Zapopan, Jalisco Cuando vienen a Guadalajara Y quiero un beso De todas las meseritas Ahí te va Hola Oscar Luis Quintero Besos Oscar Es que está lloviendo Ahorita no podemos ir No Ya sé Mañana Que nos mande el helicóptero ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Oscar Luis Ya pasó ¿Quién va a decir El siguiente mensajito? Hagan fila Gerardo ¿Qué dijo? ¿Qué? Oye Es una compañera Carlos Campa ¿Quién es? ¿Quién es? Es que lo que pasa Es que teníamos Un curso de maquillaje Y no tenía modelo Entonces utilicé A Sergio de la Rosa Y le puse una boca ¿Pero por qué lo maquillaste Así a mi compadre? Para ese señora del centro El delineado Pero así me lo delineo yo Lo hiciste con los tips De Marina ¿Verdad? Sí Lo usaron Lo usaron de conejillo De Indias Sí Y es que aprendió Con lo de mi tutorial ¿Verdad? Claro No hay nada Creo No hay nada Creo Ay Ya también Hermosa Mi santa patrona Mi santa patrona Virgen de Escobedo Claro Y de todo Nuevo León Te hicieron Guadalupe ¿Quién sigue? De leer mensajes ¿Quién sigue? ¿Hasta cuándo Se va a ver El programa en Acuña? Pues deja que llegue La televisión Acuña Y ya se lea Sí hay Veanlo en línea Chicos Yo siempre me corto Las acuñas De los pies Las uñas Estas son las uñas A ver Hay otro mensaje Por aquí Tráiganme la veladora Para ponerle un deseo Liz Mi mecerito favorito Por siempre De Amor Cuando no voy a Eli Decía que era Chocolado Ponía las primas A que manden mensaje La hermana Y la amiga Ahí andan Mandando sus desejitos Jime 2006 Mándale besitos Jime Ah Jimena Te amo Muchas gracias Te mando un beso Oigan Ah No 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 Quítenme esto Por favor Te vamos a extrañar Güera ¿Qué nos puedes decir Al respecto Güera De esa fotografía Con razón Alessandro No ha venido ¿Qué recuerdas Con esa fotografía? ¿A qué sabe un beso Colombiano Pues es que yo quería Hacer negocios Allá en el extranjero Pero Dije De aquí soy De aquí soy Quería hacerme Una cirugía Colombiana Saludos Saludos a mi mamá Nunca No A mi mamá Que nunca Se pierde el programa Que le manden besos Mayito De Ciudad Juárez Chihuahua Mayito Mayito Bueno Ahí anda en el baño ¿Verdad? Ah Fue por el café Ah Anda Anda Cambiándose de peguin Ay Este para Ninjarín Que lo diga Mi hermanita Los está viendo Quiero un saludo De Ingrid Leija Los ama Ay Piquita Ya murió Ya se fue Ya se fue Ingrid Ay Desencantada Ven Desencantada Ven Desencantada Ven de acá Ay Qué fit Desencantada Oye A ver Esa red Para pescar Está de más De outfit El mante Está buena Te la llevas a la presa La avientas Y te sirve para pescados Y zancudos Ándale Sí funciona Claro Es como zancudos Está de más Es como el pareo Mujer prevenida Vale por dos Ándale ¿Quién es? ¿Quién es? Aquí la guardia Marina Mira yo hace mucho Eres tú Marina Antes de todas las operaciones Yo hace un chorro Matemáticas Espérate ¿Cuál es todo? Guardia ¿Qué estás haciendo ahí guardia? Ay es Eddie Es Eddie Cuando estaba chiquito yo El guardia de Chavo Saludos a Lorena Dice Ya estoy lista para hacer yoga Los admiro Mi programa favorito Mis bellas meseritas Y guapos meseritos Ay Ruso Eddie Y Chicken Los amo tan bello Eddie Mándale saludos a Eddie Gracias Te queremos Habla Eddie Habla Di algo por favor Que te toman Muchas gracias Yo también te quiero bastante Muchas gracias por estar aquí con nosotros No mejor no hables Así de salud Hola Chicken Chicken ya se va a Ay Si soy Si soy Mis 17 petos Eso no se opera Qué bonita Pero se toman el tiempo Para poder editar Y que les quede perfecto Oye Les queda súper bien Mira Hasta le editan Qué bonita en el color de la piel Y todo Ahí también se ve muy bonita Yessi Es la Trasky No no es que no es Jessi No es Jessi No Ah no Es otra A A A A Sola Sola A Tomó las clases de reggae Oye Tomiendo manzana la Trasky Que quiere Muy fitness Se pintó el pelo rojo Como si venita Por atrás pasa el de la basura Recogiéndola Se parece a la Trasky ¿No? Sí Ah con razón Dije yo Debería de venir la Trasky Ah Las tías Ah yo también hace 10 años Ah no No soy yo Se ven bien chiquitas ¿Cuáles tías? Cuando Nomás les alcanzaba Para un refresco Para las 3 Y de ahí se ven Eh Éramos bien amigas Vámonos a comer todas Fíjense No teníamos cuello Ni nada Ay a mí nunca me han invitado A comer ¿Puedes echarla de lana? Ay pues que te preseas Te preseas No hablas ni nada Te vas a hacer recursos No es que no aguantan A las bendiciones Ay niños Están muy cerca Uno del otro Sepárense por favor Esos tiempos Marina Esos tiempos ¿Qué puedes recordar De esos tiempos Con Brandon? Que estaba bonito Estaba bonito Si te dejaba la mamá Andar con él Sí Fíjate que Brandon Me dijo que era la única A la que le dejaba Estar conmigo Ya ves Ahí tú hubieras quedado Es que la mamá Vio negocio contigo No bueno Es que hay mucha diferencia De edades también Pues Le llevo 4 años Chacalona Ay que Espérate Estábamos chiquitos Como quiera Sí no cuenta Estaría toda llena De tatuajes Ahorita Marina No no Estuvieras con Adrián Martelo Presenta No gracias No yo no Gracias Estaría viviendo Yo me ando manejando Ese tipo de cosas Saludos desde Ciudad de México Eddie Rodríguez Te amo Me encanta Eres el mejor Jamás me cansaré De decirte No son el mejor programa Del mundo Bendiciones a todos Los quiero La mole chida Le manda saludos A mi mamá Se llama Vicky Te ama mucho Cámara Cámara Un saludo Para la mamá Vicky Aquí estuviera mi hija Mira columpiándose Mamá Vicky Pero miren Le encanta La canta la popó Dice Eduardo Marina Te ves hermosa Eres la mejor Saludos Dice Eduardo Muchas gracias Todos los días Es el de ayer Es el mismo de ayer El mismo de ayer es Chicken Hola a todo el elejo Le puedo mandar un saludo A mi primo Mateo Acábatelo Saludos Mateo Besitos Mateo Cuéntate bien Y quédate en casa Cámara 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 No estaba en casa De ruso el niño Ya no ande comiendo hongos Usted le haga caso a ruso Dice saludos A la más hermosa La abuela Con ver Con ver Y ahí está Un poco molesta Con su cara Con su cara De Homero Simpson Mira la Marina 10 años Para que veas No No Tenemos que ver esto El celular El celular Ay no Era de Ay no Ahorita trae Era de Loxo No la verdad no era de Loxo Pero me gustaba mucho Ese celular Era rosita Era un pedazo Era un pedazo Y así venía de De agencia Me quedaba de meter un pedazo Traía el collar de Titanic Aquí mucho brillante Ay sí Mira y los labios Los labios ya pintaban ¿Verdad? ¿Mandé? Los labios ya pintaban No Bueno más o menos Era truco Estaba en los baños De la central de ahí ¿Quién sigue? Saludos a Carla Reyes De Guadalajara Y su tío consentido Miki de Tyler, Texas Y su capi Carlos Reyes Say hello to Tyler, Texas Oye Tyler Saludos